Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? De mi parte, todo más que bien. Estaba muy ansioso de hacer este video. Bueno, en este video te voy a enseñar a instalar extensiones de Pascal para Visual Studio Code. Si no sabes que Visual Studio Code o no lo tenés instalado, te dejo un video en la descripción. Pero sería raro que entraras a este video sin saber lo que es, pero en caso que lo hayas hecho, te dejo el video en la descripción. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir Visual Studio Code. En mi caso lo tengo en el escritorio, así que se me hace fácil abrirlo. Abrís Visual Studio Code y te va a llevar a esta ventana. En esta ventana vamos a ir a Archivo, ¿sí? Archivo o File, dependiendo del idioma que lo tengas. Después vas a ir a la opción que dice Open Folder o Abrir Carpeta. Hacemos clic en Abrir Carpeta y nos lleva a esta ventana. En esta ventana tenemos que elegir la carpeta donde tenemos nuestros programas de Pascal, ¿sí? Donde estamos metiendo nuestro código, el código que programamos. Porque lo tenemos en la carpeta, ¿verdad? ¿Verdad? Espero que sí. Bueno, dejando de lado las bromas, en mi caso yo lo tengo en el escritorio, así que hago clic en el escritorio. Y luego es esta carpeta que dice Pascal y tengo todos mis programas de Pascal acá adentro. Vos debes tener tu propia carpeta donde vos la quieras poner. Hay gente que me dijo en un comentario que le pone Fernet con Coca a la carpeta. Yo no juzgo, vos ponen lo que vos quieras. Haces clic y le das Seleccionar Carpeta. Nos va a abrir esto. Esto es el Visual Studio Code con mis programas de Pascal acá en el costado. Sí, los distintos programas que he hecho. ¿Qué sucede? Está horrible. Está horrible. Y si vos no te das cuenta que esto está horrible es porque no conocés lo lindo que puede quedar. Así que te voy a mostrar. Sí, voy a guardar esta foto para dejar un antes y un después. Antes de que apareciera Damián y después que apareció Damián. Y lo primero que vamos a hacer es instalar una extensión para los íconos. Mirá estos íconos. ¡Horrible! ¡Horrible! Realmente horrible. Vamos a cambiarlos. ¿Cómo los cambiamos? Vamos a ir acá, a esta ventanita de acá que dice extensiones o tocas CTRL-GIFT-X, lo que vos prefieras. Y cuando hagas clic acá se te va a abrir esto. Acá te dice busca la extensión en el marketplace o en inglés lo mismo. Y lo que vamos a hacer es buscar BS Code Great Icons. ¿Sí? Great se escribe así, como ven acá. Cuando buscamos BS Code Great Icons nos van a aparecer una lista. Es la primera, la que dice BS Code Great Icons. Y tiene más de un millón de descarga. Ahora que estamos acá le vamos a dar en instalar. ¿Sí? Hacemos clic en instalar. Y nos va a saltar este cartelito. En este cartelito tocamos la primera opción que dice BS Code. Perfecto. Vamos a ver que nos cambió el ícono de acá y de todos nuestros programas. Si tocamos acá en Explorer, que es la primera opción Explorer, vamos a ver la carpeta y sus íconos. Por ejemplo, esto tiene una ventanita. Es un ejecutable. ¿Sí? Los .exe son ejecutables. ¿Sí? Por eso tiene una ventanita. Los .o nos damos cuenta que son archivos binarios. ¿Por qué? Porque tienen un 0.1 acá. Que representa que es un archivo binario. Y los pascales, pascal tiene una gacela, un león, un tigre. No sé bien qué es esto. Pero bueno, es el logo oficial. Que creo que es una... Creo que es... No me atrevo a decir nada. Si vos sabés qué es, ponelo en los comentarios. Perfecto. Nos quedó mucho más lindo. Vamos a ver ahora. Ah, precioso, precioso. Está mucho más lindo. Yo ya sé que esto es el binario y que estos son los programas que tienen código. Lo siguiente que tenemos que hacer es hacer más lindo el código. Porque está realmente feo. ¿Cómo lo podemos hacer lindo? Bueno, hay una extensión que nos hace lindo el código. Y nos provee un autocompletado para programar más rápido. La extensión se llama Omni Pascal. Si buscas Omni Pascal acá y le das instalar. Demora mucho, mucho en instalar. Así que podemos ir chusmeando acerca de la extensión. En mi caso voy a buscar Omni Pascal en Google. Y veo que acá tengo una página que se llama Omni Pascal.com. Interesante. Sigue instalando. Así que puedo seguir chusmeando. Veo que acá está la página. Podemos ver más o menos qué hace, si a alguno le interesa. Y lo importante es que acá tiene una parte que es Twitter. Voy a chusmear el Twitter. Voy a chusmear el Twitter. Tengo una extensión que tiene un Twitter. Le crearon un Twitter a la extensión. Qué bien. Y tenemos bromas de Pascal. No, no, no. Si alguien quiere entender esta broma, la puede traducir. Hay una página de bromas de Pascal. Interesante. Traductor. Me dice, tengo una broma en Pascal, pero es muy prolija. Bueno, ok. No me da igual. Bien, perfecto. Terminé de instalar. Leímos una banda. Investigamos una banda y recién terminé de instalar. Bueno, ahora voy a ir a mi programa de Pascal. Este que decía, mi programa. Y veo que está mucho más lindo. Muchísimo más lindo que antes. Muchísimo más lindo que antes. ¿Ven que ya está empezando a tomar forma? Miren qué lindo está quedando. Nada que ver a lo que estaba antes horrible. ¿Qué otra cosa quiero? Quiero un formateador. ¿Sí? Quiero formateador. Que formate mi código. ¿Qué significa formatear mi código? Básicamente es un programa que va a leer este código y va a decir. Ah, esto lo mando al principio porque queda feíto ahí. Esto lo mando al principio porque queda feíto. Esto lo dejo acá. Este lo mando para acá para que quede más lindo. Este lo mando para acá para que quede más lindo. Y este lo mando para acá para que quede más lindo. Es un programa que agarra esto y te lo convierte a esto. Bien. ¿Cómo instala un formateador? Vamos a ir a extensiones y vamos a buscar Pascal Formatter. Estas cosas suelen estar en inglés. Y acá vemos uno que dice Pascal Formatter. Le damos a instalar. Instaló súper rápido. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestro código Pascal. Y una vez estamos en el código vamos a Manage y vamos a Settings. Ahora vamos a Text Editor y vamos a Formating. O Editor de Texto y Formato. Esto tengo un video explicando lo que voy a hacer ahora en la descripción por si te interesa más. Y hay dos opciones. Dice Formato y en Formato hay dos opciones. Format on Paste, Formar al Pegar y Formatear al Guardar. Las voy a cliquear las dos. Básicamente esta es cuando copio y pego código de Stack Overflow o de Internet, que lo van a hacer mucho. Es la verdad. Es la vida del programador, copiar y pegar código. Cuando lo pegás te lo va a formatear. Te lo va a hacer lindo. Te lo va a dejar así. Por ejemplo, si vos pegaras esto, te lo deja así. Y que cuando vos guardes, Format on Save, cuando vos guardes, esto lo que va a hacer es esto hacértelo lindo también. Entonces ahora vengo acá y aprieto Control S y me debería formatear automáticamente. Me está tirando un error. No me está dejando formatear. Me dice Pascal.Formatter en Shine Patch no está definido. ¿Por qué? Porque hay muchos programas para hacer lindo este código feo. Hay muchísimos que lo hacen. Entonces yo tengo que elegir uno en específico. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a extensiones, voy a Pascal Formatter, busco Pascal Formatter, hago clic en ella, voy a la ruedita y voy a extension settings. Una vez estoy en extension settings voy a tener todas las configuraciones. Por ejemplo, acá me dice ¿Cuánta es la indentación? La indentación son estas líneas que están acá al principio. Si yo le pongo que quiero cuatro espacios para la indentación, él lo que va a hacer es intentarme con uno, dos, tres, cuatro. Si le pongo dos, me lo va a intentar con dos. Eso es decisión de ustedes. Wrap line, ¿cuándo te va a partir? Por ejemplo, si vos pones wrap line en cinco, te va a partir acá cada cinco. Cuando escribís algo muy, muy largo. Pero por lo general no debería pasar que escribamos cosas tan largas. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es básicamente configurarlo. ¿Sí? Configurarlo para que nos ande. Para eso, en settings, vamos a ir acá. Donde dice Format en Shine, tenemos que elegir uno. Yo voy a elegir PT o P. Me voy a quedar con PT, ¿ok? Me voy a quedar con Pup Top. Tampoco es peor. ¿Vos no le pudieron haber puesto otro nombre? Ok. Elijo este. Y acá lo que voy a hacer es, donde dice en Shiner Patch, le voy a poner la ruta en la que está esta aplicación. Porque básicamente el Visual Studio Code lo que va a hacer es levantar el programa desde lo que está en esta ruta. ¿Ok? Y ustedes me dirán, ¿cómo hago eso? Bueno. ¿Estoy tapando? ¿Estoy tapando? No, no estoy tapando. Se ve perfecto. Bien. Voy a ir a Inicio. Voy a ir a Documentos. Y acá me voy a mover hasta el disco C. Para qué turbio que aparezca todo esto acá. Todos mis archivos de documento. Muy turbio. Me da miedo incluso lo que pueda haber. Bueno. Voy a ir al disco C, ¿sí? Voy a entrar a mi disco C. Después voy a entrar a esta carpeta que dice FPC, que es Free Pascal Compiler. Luego voy a entrar a 3.2.2. O en tu caso podés tener 3.0.2. En fin. Esta es tu versión de Pascal. Entra a tu versión de Pascal. En mi caso es esta. Después voy a ir a BIM. Y en BIM van a tener una carpeta de este estilo. Puede cambiar el nombre dependiendo de tu computadora, del procesador, del sistema operativo. Cuestión. Entramos a la carpeta que está dentro de BIM. Y en BIM vamos a buscar si está PTO. Busco, busco, busco. Y acá está. Ptop. ¿Sí? Ptop. Entonces lo que vamos a hacer ahora es acá arriba copiar esta ruta. La ruta del archivo. Que es C2 puntos barra FPC, barra no sé qué, no sé cuánto. Si no tenés esta barrita de direcciones podés hacer clic derecho en propiedades y copiarla de acá. De donde dice ubicación. Clic derecho, copiar. Vamos al Visio de Studio Code. Y acá en Engine Patch pegamos esto. Es importante que tenemos que agregar otra barra más. Que diga el nombre del archivo. PTO.exe. Si, apretamos el Enter. Cerramos esto. Y ahora cuando apretamos Control S. O le damos Archivo Guardar. Voila. Nos intenta automáticamente. ¿Sí? Lo último capaz que te complicó un poco. Pero vos tranquilo. Es simplemente ir al disco C. FPC. La versión de tu Pascal. Entrar a BIN. Entrar a esta carpeta. Buscar el archivo PTO. Acá está. Darle clic derecho. Propiedades. Copiar esta ruta. Pegarla en la configuración de Pascal Formatting. Lo estoy repasando porque dice que hay gente que le cuesta. Lo pegás acá. Agregás la barra esta al principio. Que yo como no sé hacerla en mi teclado. La voy a pegar. Y después de la barra le pones PTO.exe. Y con eso te queda configurado el Pascal. Ahora, todo el código horrible que vos escribas. WriteLine. Chau. Y lo vamos a hacer súper malo a propósito. Lo más malo posible. Ah. ¿Sí? Ahora cuando vos guardes. Esto automáticamente te lo va a ordenar. No es normal que la gente haga esta locura. Entonces por eso no te lo saca. Pero está. Todo lo que vos hagas. Desintentado. Cuando guardes. Archivo guardar. O control S para guardar más rápido. Te lo intenta. Y bueno. De esta forma configuramos servicios de Studio Code. Para que sea compatible con Pascal. Dale a like. Suscribite. Y pasáselo a todos tus amigos que le puedan servir. Nos vemos. No. Vamos. No.